La mujer es preservar la vida de las futuras generaciones. Estamos en una sociedad donde actualmente la mujer sale a trabajar al igual que todos los hombres, sale a ganarse el pan de cada día para sus hijos, para su casa, para incluso su pareja. La cuestión es que no hemos alcanzado esta igualdad en salarios, no hemos alcanzado esta igualdad en derechos y oportunidades. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el mundo laboral no estaba hecho para nuestras necesidades. Los retos del día de hoy, 8 de marzo, es no solamente felicitarnos por lo logrado, por lo que hoy está plasmado en nuestras leyes, es luchar porque esas leyes no sean solamente de dicho, sino de hecho. Por primera vez tenemos paridad en los congresos y eso no fue porque transicionamos socialmente a decidir, oye, tendríamos que tener representación 50% o 50%. Se pugnó por una ley que empujara a que tuviera que ser así y se tuvieron que empujar mecanismos para que los partidos respetaran esa ley y la ejercieran. Entonces, es importante que el día de hoy, nuestro privilegio no nos nuble la vista. El que no me suceda a mí no significa que no suceda. Y es sumamente importante que reconozcamos que los derechos que hoy tenemos, seas o no alguien que se autodenomina feminista, son gracias a quienes sí lo hicieron, son gracias a quienes sí se manifestaron y sí hicieron iconocracia y sí hicieron todos los movimientos necesarios y políticos e hicieron toda la papelería necesaria para que tuviéramos leyes a favor de una vida libre de violencia. Que hoy en México es una realidad en todo el país. de derecho, no de hecho. Estamos teniendo 10 a 11 feminicidios cada día. Para 10 u 11 mujeres definitivamente no está sucediendo esto. Están desapareciendo 7 niñas diarias. No estamos viviendo unos tiempos de logro de hechos. Nuestro derecho nos dice una cosa, nuestro acceso a la justicia plasma otra realidad. Es importante que el día de hoy asumamos nuestra responsabilidad para eso. Desde el ámbito empresarial es importante decir que estadísticamente las mujeres estamos perdiendo 29 días de salario por necesidad de accesar a justicia. Esto quiere decir, soy víctima de un delito, entonces tengo que acudir a mis citas en el Poder Judicial y eso me está afectando en cuestión económica. Es importante que las empresas se sumen, no solo hoy 8 de marzo, se sumen todo el año, generen políticas que asuman un compromiso con sus mujeres con quienes pueden llegar a ser víctimas de violencia o de cualquier delito y necesitan accesar a justicia. Es importante que hoy 8 de marzo salgamos a marchar porque es la única manera de visibilizarnos ante la sociedad, ante la comunidad como la realidad de que tener los derechos por escrito no sirve de nada si no tenemos derechos de hecho, si no tenemos acceso a la justicia, a reparación de daños, a medios de prevención y sobre todo a presupuestos dignos con programas específicos para tratar la violencia en nuestra comunidad. Hoy 8 de marzo se conmemoran las luchas de las mujeres que vinieron antes de nosotras y nos regalaron los derechos que tenemos hoy día. Se lucha para que logremos que esos derechos sean reales para quienes estamos ahorita y para las que vienen y sobre todo se visibiliza que esta transición de 130 años ahora para lograr la igualdad únicamente le vamos a poder ganar a este fenómeno que sucedió con la pandemia si asumimos nuestra responsabilidad como entes físicos y morales comprometidos con condiciones reales de justicia y seguridad para todas. Hoy les diría que antes de hacer trabajos hacia afuera es importante que hagamos trabajos hacia adentro. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy violentando a otras mujeres? ¿Estoy aliándome con ellas? ¿Dónde puedo poner al servicio de otras mujeres mi trabajo y mis dones para que juntas avancemos a una mejor calidad de vida? El día de hoy creo que las cuatro mujeres que estamos aquí somos sumamente privilegiadas porque podemos hacer esto, podemos sentarnos aquí hablar de acceso a la justicia, hablar de las necesidades sociales salir de nuestra zona de trabajo para venir a cumplir con un fin político porque esto que estamos haciendo aquí es encarnar nuestro derecho político a hablar, a dar nuestra opinión a vociferar nuestros derechos hoy no todas las mujeres van a poder dejar su lugar de trabajo para manifestarse no todas van a poder decir el día de hoy puedo sacrificar un día de trabajo para darle a este día la conmemoración de todas, pues de las colectivas pero si puedo, desde mi trinchera no solo el día de hoy sino todo el año ser sororal y ser sororal no significa aprobación ciega a otras mujeres significa trabajo en equipo para lograr que se cumplan los objetivos de la agenda feminista o de la agenda de las mujeres que es lograr la igualdad de oportunidades, de derechos lograr el avance tanto en el ámbito privado como en el público para ser tratadas con igualdad para dejar de ser para los demás solamente para lograr obtener los frutos de nuestro trabajo para ser reales protagonistas de nuestras historias el 8 de marzo los invito como medios de comunicación a promover información datos los invito a promover un periodismo libre de violencia y revictimización un periodismo que no viole los derechos de estas mujeres que de por sí ya fueron víctimas para ser posteriormente exhibidas para ser revictimizadas una y otra vez socialmente dejemos de decir esas no son formas a quienes se manifiestan empecemos a asumir que no son formas revictimizar no son formas ir a pararme y decir tú estás mal en un espacio que no está diseñado para eso no son formas matar mujeres no son formas violar mujeres no son formas explotar mujeres esas no son formas ¿el reto de estos logros por ejemplo el derecho al matrimonio igualitario al aborto ¿eso les favorece el reto de estos logros o no están bien por ejemplo claro que todos los derechos que obtengamos nos benefician que haya mujeres que no se vean en la necesidad de ejercerlos se puede percibir como pues para que los quieres ¿no? todos sabemos que hay beneficios por ejemplo en el matrimonio para quienes contraen nupcias si tú te casas tienes garantías diferentes a las de una pareja que decide no casarse legalmente que tiene que esperar un cierto tiempo o tiene que tener hijos para que su concubinato sea efectivo entonces ¿qué pasa con el matrimonio igualitario? estas garantías que tienen hombre y mujer que contraen matrimonio se vuelven efectivas para mujeres lesbianas o bisexuales o de la diversidad que quieran contraer matrimonio con otra mujer así que claro que es una es una ventaja el derecho al aborto seguro legal y gratuito es algo que se va impugnando a todo el país y claro que es un avance de derecho porque este es un derecho que se tiene hace más de 70 100 años en países de primer mundo ¿qué nos dice eso? pues que vamos atrasados por mucho al final de cuentas un derecho implica que si yo lo necesito lo puedo ejercer no es un atentado contra la libertad de quienes desean ser madres sino la capacidad de decisión de otras mujeres que deciden no serlo por cualquiera que sea su motivo al final de cuentas la definición de salud implica la capacidad de una persona para llevar a cabo su plan de vida si tu plan de vida no es compatible con un embarazo en cualquier momento y tú por la legislación de tu país o tu estado te ves obligada a llevarlo a cabo es una manera de violencia el trauma que sufre un cuerpo en general por un embarazo más y es forzado pues es una manera de violencia y por eso es que estamos fundando porque las mujeres que deseen accesar a un procedimiento de aborto porque realmente es un procedimiento médico que controlado y bajo la normativa adecuada puede atenderse dignamente sea una realidad ¿por qué? porque es un asunto de salud pública constantemente estamos hablando de dónde podemos empezar a prevenir dónde podemos empezar a cuidar que no pase esta violencia posiblemente si una niña porque realmente tenemos el primer lugar en el mundo en embarazo infantil o sea niñas de 10 a 15 años están dando luz más en México que en cualquier otro país en el mundo esa niña está condenada a muchas muchas violencias precariedad en su en su economía por lo joven que es por el tipo de trabajos que puede obtener por el número de hijos que potencialmente llega a tener si tiene hijos a tan temprana edad por la calidad de vida que su familia pueda llevar a cabo y sobre todo por quién es la persona con quien están generando estos hijos porque por lo general suelen ser personas mayores es importante lo que dice ahorita Narda en torno a que no nomás la mujer tiene que pegar de gritos por así decirlo entre comillas el día de mayo el día de la mujer otras fechas importantes que son 6, 7, 8 días al año teniendo 365 días para ello como visualizas la pregunta para las 4 igual la pregunta para las 4 como visualizas a la mujer usando los 365 días del año por esos derechos a los que te referías ahorita a que no exista la violencia que no exista la muerte que no exista todo eso que afecta a la mujer y por supuesto tener esa equidad o que la brecha entre salario hombre o mujer no sea tan abierta como se tiene en Sonora pues alguien te puedo decir que actualmente tenemos más de 27 entre redes y colectivas en Sonora trabajando por esto cada una con sus diversos números de mujeres que la verdad no te traigo el dato pero estas mujeres ya están trabajando en equipo están llevando esta agenda están atendiendo desde el ámbito político están saliendo a marchar y están visualizando están visibilizándolo en el ámbito público y es sumamente importante que les demos nuestro apoyo que nos sumemos en donde quepamos porque la realidad es que no todas nos gusta manifestarnos ni pensamos exactamente igual habrá para quien sea viable ir a una manifestación habrá para quien no habrá quien con su conocimiento técnico pueda presentar un escrito legal habrá quien no al final de cuentas lo importante es que desde nuestras trincheras lo llevemos a cabo y claro el 8 de marzo es una fecha en la que las colectivas las redes las activistas salimos al frente y damos nuestras rendiciones de cuentas y visibilizamos el contexto en el que nos encontramos y concientizamos sobre la importancia que tiene el asumirnos parte de esta historia que al día de hoy nos aqueja hace más de 100 años se empezaba a ver la necesidad de los derechos laborales de las mujeres seguimos pugnando por ellos no los hemos logrado del todo pero además estadísticamente se nos dice que faltan más de 130 años para que lo logremos entonces la única manera de ganarle a eso pues es no solamente asumiendonos hoy sino asumiendonos todo el año acercándonos a las colectivas y a los movimientos a los refugios generando sinergia en las en las comunidades y sobre todo apoyando que nuestro derecho avance hace más de un siglo que la mujer gritó y fue sacrificada en Estados Unidos en México en el siglo pasado mediados pues lograron el voto entonces vemos que va un poco lento esto lograr esa igualdad porque la mujer ya está ahí ya está produciendo está trabajando está participando hay mujeres astronautas lo que era imposible sin embargo pues son muchos años en realidad para decir 130 años porque la mujer ya está participando en todo ya ya son presidentas sí o no y como la ven de eso cualquier momento definitivamente definitivamente como se ha estado comentando esta es una lucha diaria que cada quien desde su trinchera esté aportando y esté trabajando afortunadamente a esta lucha de hace muchos años se han ido sumando logros y como decía Nargo como lo comentaba pues tenemos que hacer trabajo conjunto tenemos que hacer un trabajo entre la sociedad la comunidad las empresas y el gobierno para lograr que esta equidad llegue más rápido de lo que se está planeando como se comentaba el que el que muchas de nosotras no lo estemos viviendo no quiere decir que no se esté viviendo en nuestro país y el trabajo pues lo tenemos que hacer conjunto creo que de las cuatro que estamos aquí cada quien desde su trinchera trata de ir incorporando más mujeres trata de ir apoyando más mujeres y de esta manera pues como cuando se hacen las manchas no ir penetrando dentro de las redes sociales pero definitivamente pues tenemos que hacer un trabajo conjunto un trabajo diario para que esto se logre y esperemos que esos 130 años se reduzcan si todos tomamos conciencia y si entendemos que necesitamos una capacitación que necesitamos involucrarnos en todo lo que está sucediendo y como mencionan en ejercer nuestros derechos a poder opinar y a poder cambiar el entorno en el que estamos en el sector industrial que es el que usted dice en la venta se nos ha comentado que si hay una brecha salarial para que desempeñen los mismos puestos hombres o mujeres ¿de cuánto es esta brecha salarial si tendrá en el dato y si tendrá en el dato también si las mujeres en este sector ocupan liderazgo ocupan puestos altos o sigue siendo la mayoría encabezada por opción mira en el sector industrial como en cualquiera de los sectores se ha ido avanzando se ha ido avanzando definitivamente pues los salarios se han ido mejorando pero pues es algo que todavía tenemos que trabajar se requieren también políticas públicas se requieren políticas internas de las industrias pero se ha ido desarrollando y se ha ido avanzando en todo esto de hecho ahorita pues como otra de las invitadas tenemos a la licenciada Reina Gabriela Hinojosa que ella es vicepresidenta de aquí de Cana Sintra ella ya tiene más tiempo dentro de dentro de la cámara y ella nos va a hablar un poquito de toda esta evolución que ha habido con respecto a la mejora y el involucramiento de más mujeres dentro de dentro de la industria Buenos días a todos ya hablamos de de estadísticas y quiero decirles lo siguiente aquí vamos mujeres hombres les invito a dejar las estadísticas y las previsiones a futuro de lado son informativas y hoy mañana y siempre podemos ser el factor de cambio concentrados en el aquí y ahora primero convoco a todos a los siguientes enorgullécete de tu raíz tus padres tu familia y tu ciudad sea agradecido con tus maestros sea agradecido de aquellos de aquellos que como jefes se convirtieron en tus maestros y de aquellos que como discípulos también fueron tus maestros comprometete contigo y con el entorno trabajemos en conjunto por la equidad de género y la igualdad de derechos y oportunidades la base de todo familia espiritualidad agradecimiento educación compromiso y trabajo en conjunto en cuanto a mí estoy aquí porque mi presidenta me comprometió y sin mayor preámbulo de manera tanto coloquial les cuento lo siguiente soy la mayor de cinco hermanos somos cuatro mujeres y un varón en familia las mujeres somos mayoría mi padre como el de muchos en nuestra región fue agricultor me consideré emprendedora desde los diez años tanto mi hermana como a mí nos asignaban una parte de la cosecha y tan solo con entregar el producto que recibieron nos sentíamos a los diez años las empresarias del año mi inspiración y empuje fue mi abuela materna perdón paterna siempre nos inculcó el esfuerzo continuo primero por el estudio después por el trabajo con ello la obtención de satisfactores estaban asegurados no hay límites todo se consigue con esfuerzo y dedicación mi primer jefe fue mi padre Dios santo quien de todos los que he tenido ha sido el más rudo y informativo desde mi mayoría de edad me mandó nadar con los tiburones de los negocios yo era el pez más pequeñito estaba seguro de que podía negociaba de tú a tú con empresarios que me doblaban o me triplicaban la edad y en este tiempo aprendí que con respeto educación formalidad y honrando el compromiso los tiburones y los peces nadamos sin problema como estudiante universitaria trabajé durante aproximadamente cuatro años como practicante en instituciones de gobierno de donde obtuve la convicción que como empresarios un compromiso ineludible es ser colaboradores continuos en la formación de estudiantes universitarios ejercí la abogacía con triunfos que se sentían la gloria y con tropiezos que se sentían el fin de todo la abogacía me llevó por un camino diferente al que inicialmente yo me había planteado mi venda negociante me convirtió en negociadora de contratos con empresas de gobierno y grandes empresas es así como gracias a la empresa en la que trabajo tuvimos oportunidad de participar reiteradamente en el plan nacional de desarrollo y hace diez años en el escritorio ahí con todas las ilusiones puestas se escribían las propuestas y tuvimos la satisfacción que algunas cosas se cristalizaron pues bien el príncipe azul llegó sí señor el príncipe azul llegó con el paso del tiempo la maternidad lo cual ha representado uno de los más grandes retos como mujer combinar los roles de ser esposa madre y empresaria por fortuna y en equipo hemos consolidado una familia y seguir creciendo de forma individual profesional y empresarial actualmente yo me desempeño como mamá como esposa soy directora de administración y finanzas y mi especialidad es el derecho fiscal trabajo para una empresa mi firme que tiene reconocimiento nacional e internacional soy parte del canacintra desde el año 2009 y en los últimos años fui la única mujer dentro del consejo con la satisfacción genuina de convivir con representantes de pequeñas medianas y grandes empresas pero sobre todo con personas de bien ser y de bien hacer en esta sesión que preside Adriana somos ya cuatro mujeres en consejo vamos sumando y deseamos que el humano incremente a nivel nacional durante el periodo 2002-2004 canacintra fue presidida por J. Cole Polensky siendo la primera mujer en presidir canacintra nacional el actual consejo directivo de canacintra está integrado de forma paritaria el 50% son mujeres y 50% son hombres en Sonora cuatro de sus seis delegaciones son presididas por mujeres Navojoa Cajeme Amorcillo y San Luis Río Colorado el camino de la mujer en el ámbito empresarial no es fácil tampoco lo es para el Aarón en sentido propositivo solo unidos y con esfuerzo podemos modificar estereotipos nuestra ciudad y cualquier entorno hablemos de equidad de género de dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a su esfuerzo y habilidad independientemente del género hablemos de igualdad de derechos y oportunidades nuestras diferencias nos fortalecen en familia caminemos con gran seguridad eduquemos hijos e hijas con respeto a la equidad de género en lo personal siento orgullo por las ideas y desarrollo de mi hija como mujer sabe que el mundo está abierto para ella y en el futuro elegirá un desarrollo profesional en el ámbito que desee me siento orgullosa de mi madre y de cada mujer de mi familia que cada una es única e irrepetible es muy satisfactorio pertenecer a Canasintra y a este consejo hoy presidido por una mujer con grandes talentos en esta ciudad coincidentemente las mujeres están encabezando el liderazgo de las cámaras y agrupaciones locales lo cual no es un amor a todas y cada una de ellas les respalda una gran trayectoria de trabajo esfuerzo continuado y compromiso por su entorno social siento orgullo y satisfacción por cada uno de ellas así como cada mujer trabajadora que día con día se esfuerza por la obtención de sus satisfactores mujer nosotros podemos pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues continuamos con la conmemoración del 8 de marzo muchas gracias les preguntaba ahorita de las cifras de la brecha salarial porque considero que es importante las estadísticas precisamente porque se conmemora el 8 de marzo por estas como ya lo mencionó nada por estas luchas que se han encendido y estas diferencias visibilizan las estadísticas visibilizan estas diferencias pues por eso les preguntaba si tenían estos datos me encontré los datos el año pasado pero con esto voy a hacer la mano ok